De vuelta a los París y en la red, con un amigo de la casa, para hablar de unos chilenos que nos interesa mucho a nosotros, que son los viejitos. Esos caballeros y esas viejitas lindas que nos alegran la vida. Bueno, ¿cómo estáis? De Fonasa, el director. Queremos saber cuál es este asunto de los que ahora los viejitos pueden elegir. Tienen libre elección, se les reconoce el 7% que se les contaba, ahora no. ¿Cómo está el asunto ese? Bueno, estamos muy contentos, porque ya teníamos solucionados los viejitos, entre comillas. Estamos cada vez con mayores expectativas de vida. Te sentiste tocado, disculpa. No, 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 procúrate que estuvimos por ahí cerca juntos. Oye, pero los que tuvieron el descuento del 7%, ley promulgada por el presidente Piñera, tienen el 7% de mayor ingreso y nosotros pusimos en la ley que mantenían sus beneficios de salud. Así que eso... O sea, ellos siguen siendo beneficiarios de Fonasa. Eso no tienen ningún problema. Sí. No, ellos tienen libre elección, si la tenían antes, la mantienen, y cuando lleguen al 1.200.000, que ahora próximamente les viene el beneficio del 2%, eso no ha tenido ningún problema porque la ley quedó muy clara. Ya. Sin embargo, del 2008 había una población de gente que tuvo que optar por la pensión básica solidaria, y algunos tuvieron que renunciar a la libre elección, y había otros que venían de las pensiones asistenciales antiguas que nunca tuvieron libre elección. Y ahora, conversado de esto, el presidente resolvió solucionar este vacío incorporando a gente que además no había tenido nunca la libre elección. Estamos hablando de nuestros viejitos, pensiones de vejez, pensiones de invalidez, incluido la discapacidad de salud mental, que hay que pensar en ello. Y además veníamos en una situación de invierno, los indicadores medioambientales malos. Entonces, desde Fonasa implementamos esto a la brevedad posible. Era muy fácil traspasar a los 658.000 y registrarlo para la posibilidad de libre elección. Sin embargo, hemos estado en un trabajo para que registren su huella dactilar, por la cual los prestadores de Fonasa, que son 38.000, hoy día nuestros viejitos no necesitan desplazarse, con su huella tienen el bono electrónico. Y todos sabemos que tenemos algún, tú debes tener algún nono, nona, por ahí cercana, yo que soy vasco tendré alguna hechiche, que así le llamamos, a los cuales a lo mejor un hijo, una hija, está dispuesta a pagarle un copago, que es un arancel muy importante, a precios conocidos, ciertos, de cada una de las prestaciones, y los 38.000 prestadores en convenio con Fonasa están obligados a aceptar ese precio de arancel. Siempre se quejan que es un poco bajo en relación a los privados, pero es un arancel que se tiene que respetar y que está funcionando, y hoy día llegamos ya a un 80% de los asegurados de Fonasa que tienen, porque yo siempre digo, nos falta una colita todavía, para democratizar la salud y dar verdadera libertad de elegir donde quieren atenderse. Y con eso descongestionamos la red pública, en algunos casos incluso llegan a competir, cuando solucionamos el auge la red pública se puso las pilas, y estamos avanzando por un camino que yo creo que ya es sin retorno. Ya, entonces, de estos viejitos que antes no tenían libre elección y que tenían que estar haciendo la fila, ahora tú dijiste, no, mire, usted es ciudadano de mejores condiciones, nosotros colocamos la plata como Fonasa, y usted puede tener libre elección colocando su huella digital, y tiene estos 35.000 prestadores de servicios que le tienen que respetar el precio y lo tienen que tratar bien, con dignidad. Así es. ¿Ya hay una evaluación periódica sobre estos prestadores? Bueno, estamos... ¿Hay un ranking? También nosotros, los prestadores, tienen que cumplir con una serie de condiciones. Aprovecho de contarte que también el próximo año, a mitad del próximo año, debieran muchos prestadores, hospitales, clínicas, tener una certificación de calidad, y que eso lo está viendo la superintendencia de salud, que está avanzando por otro lado. Pero nosotros, hace mucho tiempo, que tenemos ciertos estándares para que se registren como prestadores de Fonasa, y los estamos fiscalizando. Es una parte medio ingrata, porque al final siempre cae mal un fiscalizador, y estamos viendo realmente si están cumpliendo, si tienen los equipos, si son los profesionales que corresponden, si no se están incorporando otras prestaciones adicionales para atender a nuestros asegurados. Bueno, y vamos recibiendo también denuncias de los asegurados para que esta cuestión funcione tiquitaca. Si un prestador no está respetando los convenios, puede ser sancionado con la exclusión. ¿Ah, sí? Hoy día... ¿Y tienen como una lista negra? Bueno, la lista negra no existe, porque una vez que salen del sistema, no entran más. No entran más. No es menor. Porque hoy día, el 50% de las prestaciones de Fonasa, de los asegurados de Fonasa, se están haciendo en prestadores en convenios con Fonasa. No se están haciendo... O sea, el 50% de sus prestaciones viene de gente de Fonasa. Claro, entonces, por lo tanto, tienen que cuidarlo, porque si no lo cuidan... Exactamente. Y hoy día es muy bueno, porque tenemos temas de invierno, no podríamos tener jamás un hospital tan grande que quepa todo Chile por un día. Sí, claro. Entonces, lo que estamos haciendo de esta manera es que consultas de especialidades en este tiempo, los especialistas broncopulmonares, en vez de estar esperando en la red, la viejita va, le dicen lo que tiene, y se soluciona todo rápido. Ya, pero ahí necesita un copago que tendría que ser... Sí, los copagos... ¿De cuánto estamos hablando del copago? El copago en las consultas anda entre 3.000 y 4.000 pesos. O sea, es una cosa... Ya, es pagable. Pagable, o sea, yo he visto... Jamás ha sido el problema. Nosotros hemos conversado, yo tengo comités en Fonasa, comités de usuarios a lo largo de todo Chile, y los temas recurrentes... ¿Cuáles son? Son. Esto, libre elección, la gente quiere libertad para elegir. Claro. A lo mejor sigue con la red pública, pero quieren tener la opción. Sí, estoy completamente igual. Y una vez que tienen la opción, es un cambio radical, o sea, no sabes los agradecimientos que tienen. ¿Por qué? Porque cuando le empiezan a respetar la hora, él empieza a exigir a la red pública lo mismo. Y la red pública... Hay algunos hospitales que se han puesto a punto de una manera impresionante. ¿Cómo cuál? Nombrémoslo, porque siempre son malos malos. Calvo Maquena, hay varios. ¿Y en región? Se ponen celosos. En región, en Concepción, está operando bastante bien el Gran Benavente. En fin, tenemos... Y viene una cosa muy buena, lo que pasa es que ahí toma tiempo, pero esto agiliza. O sea, no en vano, cuando sacamos el bono auge y empezamos a tratar las listas que venían, ya lo conté en algún momento, no creyeron que iban a venir a los privados. Finalmente terminamos 97% en la red pública y 3% en la privada. Claro, porque le dijeron en la red pública y le dijeron, mire, hasta las 4 atienda sector público y después de las 4 usted recibe el bono auge como si fuera privado. Y todos empezaron a tratar mejor a los pacientes, empezaron a tratar mejor todo el servicio de higiene, todo empezó a funcionar con incentivos de bonos. Y de pago real, porque si las personas no hacen gestión, no hay seguimiento y reciben la plata igual, estamos sonados. Aquí estamos exigiendo, dame el nombre de quien le da, se paga. Por nombre, no por los hijos. Y hoy día además se ha avanzado mucho. O sea, hoy día nosotros, desde el punto de vista de FONASA, nosotros ya tenemos los cierres del hospital en cuanto a deuda, todo con una semana después del cierre del mes. Algo inimaginable. Esto es lento, ¿ah? No todo es perfecto, hay algunos que se demoran, pero desde el punto de vista de nuestros asegurados de FONASA, que en general, tenemos el 76% del mercado de salud, pero tenemos el 91% de los más viejitos, tenemos los riesgos más fuertes. Y esta preocupación, para nosotros es muy importante, que no se desplacen invierno, que el prestador, muchos prestadores, médicos, nos pidieron que no pudieran adecuarse a esto, los que se adecuaron, están felices, porque ponen el dedo, y reciben. Y la gente que tiene el reclamo, ¿a quién? ¿Tú tenés un número directo? Sí, tenemos en FONASA, los sitios de FONASA, www.fonasa.cl, y en fin, todos los teléfonos. La gente se mete ahí, dice que tengo un reclamo contra tal prestador, no me atendieron en tal cosa, ¿la gente está utilizando ese sistema? Está utilizando mucho, nosotros tenemos además, bueno, aquí los viejitos, para contarla firme, ellos les gusta más ir a la oficina. Ay, ay, nosotros tenemos doscientas y tantas oficinas de FONASA, pero se inventó un sistema en el cual FONASA es clave por el volumen, que el Chile atiende. Entonces se han aumentado a trescientos veinte oficinas donde hay más servicios. Sí, claro, eso me acuerdo. Entonces la gente va y pregunta y estamos resolviendo los casos de esa manera. La gente que tiene hijos también nos preguntan por internet y eso está funcionando muy bien. ¿Y cuáles son los reclamos más recurrentes? Mira, en general la gente reclama que no le han cumplido con un servicio o con un plazo en el auge y es muy fácil para nosotros porque nosotros tenemos la obligación legal que en cuarenta y ocho horas solucionarle el problema. Claro, si en el auge no te solucionaron el sistema público, tú al tiro le das el bono auge y sale a buscar a otro prestador. El segundo problema de los dos que yo te decía de los comités de usuarios son las licencias médicas que es un tema que depende de las compin que nosotros tenemos el sistema electrónico y estamos con un problema legal que se aprobó en la Cámara de Diputados la transferencia de las funciones de compin a Fonasa nosotros podemos pagar por la licencia médica electrónica antes de quince días yo lo expliqué se puede hacer un seguimiento vía teléfono depositar en la cuenta que tengan banco de estado por ejemplo y tenemos en la comisión de salud ahí votaron en contra los senadores Girardi Ruiz Esquivo y Rosy ¿y por qué? son dos médicos ellos son parlamentarios y tendrán sus motivos pero yo creo que eso es lo más deseado por la población pero lógico mira y sabía lo mejor si tuviéramos las licencias médicas electrónicas podríamos monitorear vi en las noticias que había un un médico que había estudiado en Cuba si no me equivoco que tenía más de nueve mil licencias médicas en dos años era el capitán de las licencias médicas ustedes fueron parte hicimos una denuncia quiero decirte también francamente que la mayoría de los profesionales de salud porque no son solo médicos son marronas son súper correctos con el presidente del colegio médico con Enrique Pari estamos trabajando juntos yo hice denuncia a la justicia nombraron un fiscal específico y sigue su línea pero entre medio hemos sacado a prestadores con un volumen excesivo de FONASA y también están saliendo del colegio médico pero siguen ellos operando con el subsecretario de redes Luis Castillo el día que se produzca esto él va a dar una instrucción a la red de hospitales para que las licencias médicas durante el ejercicio de sus funciones solo sean electrónicas y esto es una revolución porque vamos a saber en línea cuántas licencias se están dando y poder pesquisar al tiro nadie se puede mandar al tiro a la edición del trabajo a la ISAP a la FP pero sería ¿tú sabes cuánto se estima que hay de gasto en licencias fraudulentas? ah sí, sí lo tengo 200 millones de dólares o sea las listas que nosotros logramos identificar de 90 mil personas que esperaban por una cirugía no auge por más de un año se hubieran solucionado mucho más rápido oye una pregunta los 600 millones que tú lograste recaudar ahora por aquellos que eran bastante frescos que decían que eran indigentes ¿a dónde se quedó? ¿se quedó esa plata en tu presupuesto o se fue a otro lado? bueno, eso el sistema presupuestario tú conoces no, no es que me lo quiten ahora me da risa la pregunta porque es perfecta en esta semana estamos discutiendo el presupuesto pero cada vez que nosotros tenemos mayor recaudación te la quitan es menos aporte fiscal no es que me la quiten como todos los años hemos aumentado las metas para el próximo año se nos está agregando a los 600 y tantos millones de dólares 177 mil millones son 300 más pero espérate de los 600 millones no te lo quitó la dirección del presupuesto te lo dejó o te lo bajó el presupuesto no, ya pasan o sea cuando tú vas recaudando más por ejemplo nos están diciendo que el próximo año debiéramos recaudar 300 millones de dólares medio ridículo seguir a este ritmo pero yo lo acepto pero significa que el aporte fiscal disminuye disminuye entre 100 millones de dólares o sea este año si aumentamos 612 millones de dólares respecto a hace 12 años mira como es la contabilidad te lo quitan no es que te lo quiten sino que te disminuyen el aporte del fisco porque estás recaudando y yo creo que son las reglas del juego son las que son yo no me quejo lo que sí creo y que la mayoría de los chilenos son responsables que entiendan que en un sistema solidario como este si las personas pagan lo que corresponde realmente sirve para este caso este costo de los viejitos es menos de 10 millones de dólares al año o sea podríamos hacer maravillas en salud digamos con un poquito más de gestión pero muy poco más mira siempre te reclamo lo mismo ojalá que no solamente tengamos las licencias electrónicas sino que también las boletas electrónicas las boletas disculpa las recetas electrónicas con lo cual podríamos hacer incluso inmediatamente un remate para el precio del medicamento para que no tenga que ir a una determinada posta o a un determinado consultorio sino a cualquiera de las farmacias que existen en el mercado transparentando los precios claro mira incluso se podría controlar una acusación que hubo de que algunos laboratorios incentivaban el uso de una determinada marca o branding en vez de hacer un genérico sería mucho más transparente y sería claramente un beneficio no solamente para el afiliado FONASA sino que también sería un beneficio para todo el mercado bueno te quiero decir que tecnológicamente ya FONASA hizo las pruebas o sea nosotros estamos en condiciones técnicas para decirle a esa persona que tiene que ir a retirar periódicamente un medicamento a un consultorio y que el día que va está en huelga por ejemplo que lo retire en la farmacia más cercana y nosotros solo deberíamos licitar los medicamentos genéricos que correspondan para que esto funcione o sea tampoco se puede hacer lo que no se ha hecho en muchos años de golpe pero en eso estamos oye ¿qué es esto? ¿recieron un premio? cuéntale un poco este premio me gusta mucho más el presidente nos entregó uno hace dos días pero fue por la gestión de FONASA y eso felicito al personal que trabaja pero este es una investigación de mercado de la gente que hizo la empresa que es de Adimark Max Hill & Norton en donde aparecimos en una calidad de marca muy superior al sector de salud incluido Isapre Previsión y yo ya dije que la otra vez incluso hemos salido dentro de las 20 mejores marcas de Chile no gastando en publicidad que espectacular nosotros ahora es complicado porque cada vez que tienes un premio la gente quiere más entonces es así pero es muy satisfactorio porque nos están evaluando bien en esta misma encuesta del año pasado igual estuvimos primero pero ahora la distancia se hace más amplia que bueno mira yo creo que hay que tener la alternativa fiscal en este caso FONASA para también sacarle trote a las Isapre ustedes son sin fines de lucro las Isapre son con fines de lucro y estamos viendo que se están solucionando los problemas de nuevo podéis repetirle a la gente donde te pueden reclamar para que no crean que solamente hablamos cosas buenas lo importante es que la gente democraticemos también la salud y democraticemos la capacidad de alegato ¿cuál sería la pregunta que te pueden mandar? yo siempre digo consulten en los sitios www.fonasa.cl www.fonasa.cl y los call centers 660-3000 ya pues ahí estamos y gracias por visitarnos y acá en la red manden los reclamos así que nosotros las podemos contestar en línea en directo y yo no tengo problema es que si me equivoco o no sé algo lo digo pero prefiero equivocarme por hacer más que por no hacer de todas maneras de todas maneras yo creo que en eso estamos de acuerdo las veces que quieras venga para acá porque la salud es muy importante pero me importaba mucho nosotros que habláramos sobre lo que estaba pasando con los viejitos de Chile que son los que llevan la historia las tradiciones y te alegran el corazón Franco yo te agradezco porque la verdad es que es muy difícil muchas veces los medios dar comunicaciones positivas si tú tuvieras un periódico que solo dan noticias positivas quiebra si de hecho quiebró en Estados Unidos claro me estaba pensando en él pero a nosotros nos interesa mucho que junto con dar que estamos dando que incluso fiscalizando que una parte negativa las personas sepan sus derechos los exija de buena manera esta cuestión si se transforma en politiquería estamos sonados aquí nosotros los vemos en positivo solucionar los temas y corregirnos porque también podemos equivocarnos venga para acá y si alguien tiene un reclamo también venga para acá y lo solucionamos continuamos con los París en la red y y y y y y